Tienen un expediente académico brillante y saben hacia dónde quieren encaminar su futuro. De los 120 estudiantes que han conseguido las becas de la Caixa para realizar estudios de posgrado en el extranjero, siete de ellos son titulados por la Universitat Politècnica de València. El UPV me ha dado la base, me ha enseñado a aprender, me ha enseñado lo que sea hasta ahora de Ingeniería Biomédica, me ha enseñado también a no rendirse, a luchar por lo que uno quiere, a estar noches sin dormir y a enseñarte que merece la pena. Y bueno, eso, la verdad es que muy agradecido. La beca asume el coste íntegro de la matrícula del máster, billetes de avión, seguro médico y un importe mensual para los gastos de alojamiento y manutención. Carlos es consciente de la importancia de haber recibido una beca de estas características. Es ingeniero de caminos y realiza proyectos de ingeniería civil en África con una ONG. La beca le permitirá cursar un máster MBA en Chicago y formarse en la parte de gestión para seguir trabajando en cooperación al desarrollo. Cuando te dan la beca, yo lo primero que pensé fue, bueno, tienes un compromiso muy grande, cierto, con la sociedad, ya en el ámbito más general, no necesariamente la sociedad española, que también, pero bueno, y ahora hay que cumplir, hay que hacerlo bien y hay que tener ese impacto. Ricardo pertenece a la primera promoción de Ingeniería Biomédica de la UPV, Premio Extraordinario Final de Carrera y Premio del Consejo Social, gracias a la beca de la Caixa cursará un máster en Medicina Transnacional de las Universidades de California Berkeley y San Francisco. Al final no creo que sea ni mejor ni peor que nadie, simplemente pues trabajo duro y, vamos, intento luchar por lo que quiero. El proceso de selección para conseguir una de las becas dura meses. En esta convocatoria solo el 10% de los aspirantes ha conseguido una. Es el caso de Antonio, es arquitecto y pianista, y ya prepara sus maletas para realizar un máster en Planificación Urbana en Boston, en el MIT. Es uno de los centros pioneros en cuanto a arquitectura y urbanismo, es de lo puntero en el mundo. Es un centro multidisciplinar con estudiantes y profesionales de todas partes del mundo y, bueno, había leído del centro, había ido a hablar de algunos de los docentes de allá y simplemente probé suerte y fue bastante bien. Otros cuatro titulados por la UPV están cursando ya sus másteres gracias a una beca de la Caixa, en este caso en Europa. Ana Vila, arquitecta, Roberto Alegre, ingeniero aeroespacial, Yelena Bernabéu y Sergio Tomás, licenciados en Biotecnología. Las becas de la Fundación La Caixa fueron entregadas en Barcelona en un acto presidido por los Reyes. Gracias por ver el video.